Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Dentro de lo que vimos en torneo pasado y demás, ya lo hemos hablado, esa particularidad que tiene el fútbol de equivocarse, equivocarse o cometer errores dentro del campo de juego, es algo natural y el jugador tiene que atenderlo de esa manera. Tiene que saber convivir con el error. Mirá, la única salida que lo vi así, que se destanteó, fue en el segundo tiempo. La primera fue falta, que puede accionar distinto y que tiene que ir ganando confianza en algunas cosas, sí. Pero lo estoy viendo cada vez mejor. Lo mismo con Alfredo Saldívar, lo mismo con Gustavo, que bueno, lamentablemente él estuvo al margen estas semanas por tema COVID. Pero los veo que vienen levantando. Entonces, no me gusta juzgar a un jugador, sea portero o no, por un error, sino en general por su actuación. Y se comportó de forma agresiva, bien, tuvo buenas salidas por los costados. De hecho, alguna de esas salidas culmina en un gol. No, no me preocupa. Sé que él tiene que ir ganando confianza y hemos cambiado algunos patrones de entrenamiento para poder ayudar a los porteros a que estén mejor. Mi intención no es marcar o atender mis cuestiones de los jugadores sobre el error, sino sobre lo que hicieron bien. Eso le va a dar más confianza, no solamente a él, sino al equipo. Entonces, yo estoy muy tranquilo. Hay que sacarle más jugos. Hoy, conociéndolo a Luis, conociendo, en lo que voy conociendo a Alfredo, son porteros que pueden dar mucho más de lo que han dado, de lo que tienen. Y eso es una cuestión de seguridad. La seguridad se gana en el día a día. Lo dije cuando llegué. Esta camiseta no puede jugar con el pasado. En estos dos años, los errores no han sido de otros, han sido de nosotros, aunque no hayamos estado acá. Tenemos que hacernos carne para poder aprender de eso. Y cada partido que juegues, la intención tiene que ser de ganar, no de rescatar algo, no de rescatar un empate. Yo soy de los que piensan que cuanto mejor jugás, más posibilidades de ganar tenés. Entonces, no puedo pensar en cambiar las estadísticas y ser precavido en absolutamente todo. Sé bien el camino que estoy recorriendo, ya lo hemos atendido, lo hemos repasado, lo hemos revisado. Y sí, es importante ganar el sábado, muy importante sería, pero para mí es más importante seguir sumando. Cuestiones de fútbol, sinergias, como digo yo, líneas de producción, que el equipo se encuentre con un poco más de confianza. Entonces, eso te va a acercar al poder ganar. Y cuanto más tiempo pasas sin ganar un equipo en alguna cancha, más cerca de ganar está, entonces, o de cambiar esa historia. Pasa a la inversa también. Así que no son cosas que me preocupen o que atiendan demasiado. Una cosa va de la mano con la otra. No podés trabajar bien la confianza si no fortaleces el modelo de juego. No podés tener al mejor individuo dentro de la cancha ejecutando cosas si también él está desconfiado o prefiere no hacer algo con tal de no equivocarse. El modelo de juego va asignado y es directamente proporcional a lo que te muestran los jugadores que pueden hacer. No sobre un capricho o un gusto. A mí me puede gustar mucho el 4-3-3 o el 4-2-4. Pero si el jugador no está en su mejor momento para ejecutarlo, sería una tontería o una torpeza mía. Entonces, sí, estamos trabajando sobre la solidez del equipo. Ir dándole criterio. Ir dándole forma. Lo dije el otro día y no es jugar con los tiempos. El equipo va a encontrar su mejor forma pasando estas 4 primeras, 5 primeras fechas. Pero al igual hay que buscar la forma y encontrar de ganar. Nosotros estamos con una playera puesta que merece mucho más de nosotros. No solamente nuestra mejor entrega, el mayor compromiso, la mayor humildad, sino también resultados. Es lo que se busca y lo que atiende un equipo grande. Entonces, ninguna de las cosas está separada. Que hay una secuencia de tiempo es normal y es natural. La pareja de centrales tiene poquito trabajando, pero ha dado mucha más seguridad de lo que mostraron otras opciones. Y esas otras opciones tienen que ir apuntalando y trabajando mucho más para poder empujar esta estructura hacia arriba. Lo están haciendo todos muy, muy bien y de a poquito. En la medida en que los resultados se acompañen y el trabajo vaya fortaleciendo conductas, vamos a ir solidificando lo que estamos buscando. Y es un buen juego, es un equipo que sea agresivo y protagonista, que sepa bien las dos fases de fútbol, atenderlas, tanto atacar como defender. Y eso te genera un equilibrio. Un equilibrio donde hay jugadores que pueden marcar cierta diferencia y eso llevar todas las condiciones hacia arriba. Sé que tienen ausencias que sí son jugadores importantes, pero tampoco es nuestro problema. Sabemos que tienen un plantel vasto, que tienen jugadores de primer nivel y eso no deja para mí un huequito o un resquicio a sobrarnos. No podemos subestimar absolutamente a nadie. Vamos a tener enfrente un equipo grande, un equipo que busca siempre los primeros lugares, que quiere ser protagonista o es protagonista. Es uno de los equipos más importantes de México. Entonces no podemos subestimar. Las ausencias y lo que ellos sufran es realmente un problema de ellos y creo que tienen gente experiente como para poder resolverlo y tienen un plantel pertinente como para hacerlo también. Entonces no podemos pensar en que va a ser un partido disminuido por valores que no están. sino al contrario, que va a ser un partido muy difícil y nos va a poner un parámetro muy alto. Bucetich triplica mi experiencia por mucho. Es uno de los técnicos más ganadores, sino el más ganador. Tiene un recorrido. Él te puede cambiar las sensaciones del equipo en cualquier momento. Pero bueno, nosotros creo que también lo podemos hacer. Y te digo, para mí es un aprendizaje constante esto, pero aplicar de lo que he aprendido también sería importante. Entonces sé que los técnicos tenemos cierta injerencia sobre los jugadores y que tácticamente podemos hacer cambios y modificar la estructura y complicar al rival o complicarnos nosotros. Pero la realidad de esto es que el acierto táctico depende de la emoción del jugador en el momento, de la ejecución del jugador, de lo que puede interpretar, de lo que pueda resolver a partir de una instrucción. Entonces tampoco me voy a volver loco con eso. Hay mucho que aprenderle al señor Bucetich y a su cuerpo técnico. Hay mucho que respetar. Y eso me parece que nos pone a nosotros en un plano de, sí, de ir a pelear del tú a tú cuando vos tenés esa idea, ese respeto. No un nivel de superioridad. Así que así lo entiendo, así lo creo y así se lo he externado a mis jugadores también.